La Asamblea Nacional reacciona a las manifestaciones que se tomaron en el país durante 11 días. Hoy se reunieron. Andrea Samaniego se encuentra en el Legislativo para que nos cuente qué resolvieron los asambleístas. Andrea, buenas noches. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aún no hay una resolución por parte de la Asamblea Nacional respecto a la situación que vivió el país en estas jornadas de protestas. El debate ha sido bastante extenso. Hay cerca de 50 legisladores inscritos. Los que ya han podido debatir han mencionado que estas protestas devienen de un plan, de un golpe de Estado fallido. Así le han llamado los asambleístas. Pero veamos el siguiente reportaje de cómo se ha desarrollado este debate. Los asambleístas regresaron a sus curules después de 14 días de protestas en el país. Se tomaron un minuto de silencio por los fallecidos durante las manifestaciones. Ya en el debate, desde el oficialismo reclamaron la tardanza del diálogo. No teníamos que esperar 11 días para ver a gente morir. El diálogo tenía que venir ya. Mientras otros rechazaron que la Asamblea no haya dicho nada durante los días de las protestas. Ahora, tardíamente, estamos en una especie de lavado de cara. ¿Cómo es posible que este Parlamento Nacional no se haya podido reunir mientras estaban destrozando a Quito? La Asamblea no enmudeció y había la posibilidad de caer en la agenda de aquellos que ya habían anunciado con antelación de que había que desfenestrar al presidente. Es así que denunciaron un golpe de Estado fallido en el país. Comandado por el capo de la narco guerrilla, un acomplejado y psicópata, prófugo de la justicia. Esta no era una protesta normal. Esto estuvo planificado. No usamos escudos, no hicimos la guerra de guerrillas, no quisimos romper la Constitución y prueba de ello se derogó el 883 y todos nos fuimos a la casa. Por eso dicen que una comisión multipartidista investigue todo lo sucedido y que desde allí se puede ejercer un control político. Por eso piden la comparecencia de la ministra Romo, del ministro Jarrín y del director de inteligencia. Que esto ya estaba programado, que esto ya estaba planificado. Entonces me pregunto yo, ¿dónde está el centro de inteligencia de este país? ¿Dónde está? El gobierno debe pedir inmediatamente la renuncia a la ministra de gobierno, al ministro de defensa y al equipo económico. Esa comisión deberá analizar también los actos vandálicos a edificios como a la Contraloría, el uso de la fuerza por parte de la policía y militares y los ataques a los medios de comunicación. En Quito, Andrea Semaniego, 24 horas. Se espera que en breves minutos más los legisladores puedan someter a votación esta resolución que como ustedes ya escucharon propone una comisión que le da 15 días para que elabore un informe sobre toda la situación, toda esta jornada de manifestaciones que vivió el país. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches también para ti, Andrea, y muchísimas gracias.